Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando al remix de la canción Tá ok, debo confesar que no he escuchado la canción original y llegué aquí, la verdad, por Karol G, vi en su Instagram que había publicado ella que le encantaba esta canción y que de una quería ser parte del remix, así que dije, nada, tengo que escucharme este remix, verla con ella, pero también está obviamente la canción, supuestamente es de Maluma, entonces Maluma, Karol, una persona cantante que se llama Dennis, la verdad que no lo conozco, perdón chicos, esta sería mi primera vez escuchando una canción de él o con él, también está featuring MC Kevin y Kevin o Chris, MC Kevin o Chris, tampoco los conozco, perdón chicos, eso es un grupo, un dúo, un dueto, porque es como o Chris y no, no es y Chris, bueno, ahí veremos, aquí vamos a ver, este, estuve viendo un poco los comentarios y creo que tiene, y bueno, y por cómo se dice Tá ok, pero Tá es como que, exacto, con el, con el acento y eso creo que es portugués, tal vez, entonces tal vez tiene algo con Brasil, porque aquí dice que es como que, eh, funk brasilero, a mí me encanta el teléfono brasilero, así que nada, vamos a escuchar la canción y ver el video, ajá, ya hay uno, este es de la fábrica, en Brasil, ajá, si veo de una, es Brasil, estos serán MC Kevin o Chris, o será Dennis, ajá, el cara no está llevando fe que tiene un poquito mini unLEGIREN copyright, Bigger scenario en todo mundo Vamos a ver si está brava, mira mira ma locriba un don que tanto portugues cachet человек ach y a un momento y como toma 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 estoy como que esperando que salgan y tangulados jajaja este será tenis caro por favor esta cantando portugues esta cantando portugues oh ¡Oh, Dios mío! La verdad es que los brasileros de verdad saben hacer videos muy sexy. Yo sé que los latinos también, pero yo siento que los brasileros. ¡Caram, por favor! Ay, lo termino, ¡Caram, por favor! ok se acabó y la verdad ok yo creo que la canción es de Dennis perdón que había dicho que era de Maluma pero es porque está en la cuenta de Maluma en Youtube pero si tiene que ser de Dennis porque la canción es bastante brasilera y el MC Kevin o Chris son de Brasil claramente no, estaban cantando en portugués estaban firmados en Brasil o sea tenía todas estas vibras de estos videos musicales de cantantes brasileros a mi me recuerdan yo a Juanita entonces hablo a Pablo también así que me trae esas mismas vibras y claro está como que la canción es funk brasilero que es súper divertido un ritmo muy bailable muy energético exacto es como que es súper bailable es que eso es lo que es, tiene un beat muy divertido pero es interesante que si yo creo que la canción es actora de Dennis pero Maluma y Karol tienen muchísima participación que me encanta obviamente eso de verdad que fue como que una fusión entre estos artistas me encantó escuchar a Karol cantando en portugués en ciertas partes yo no sé si Maluma a veces estaba cantando en portugués o si simplemente no entendía mucho lo que estaba diciendo debo confesar había momentos que estaba cantando y yo era como que esto es español o es que es portugués y por eso estoy un poco perdida pero lo único que me hubiera encantado verlos juntos a todos ellos o por lo menos a Karol y a Maluma porque bueno son los que más reconozco y yo sé a mí me gusta mucho la canción que ellos tienen juntos de creme así que bueno ha sido divertido como volver a verlos juntos no sé si esta es la primera vez que colaboraron otra vez juntos pueden que hayan hecho varios remixes juntos y ahorita no me estoy acordando porque salen tantos al año pero no sé déjenme saber en los comentarios chicos a ustedes a ustedes que les pareció este nuevo remix de la canción Tao K que obviamente está Dennis con Karol G con Maluma y featuring MC Kevin o Chris si son fans de este remix o si les gusta el original porque si tiene que haber una original porque Karol le había dicho que había escuchado esta canción y le encantó y dijo que tenía que haber un remix no es que se llama remix porque MC Kevin o Chris claramente son como que más productores déjenme saber en los comentarios chicos si ustedes tienen más información también pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos la próxima chao chao